Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento. Soy la manager encargada del día de hoy tomarles a ustedes las entrevistas y las actuaciones para esta obra. Bueno, como ustedes ya saben, esta es una obra de grotesco criollo. Y para poder interpretarla debemos ser capaces de situarnos y de comprender qué se trataba este grotesco criollo. Para empezar vamos a tener en cuenta que nos encontramos en la Buenos Aires de la década del 30. Es decir, debemos poder situarnos y poder imaginarnos en un contexto social caótico en donde mucho no sabemos ni para dónde venimos ni para dónde vamos. Es importante también que tengamos en cuenta que en ese momento había mucho movimiento migratorio, no solamente desde el interior, sino también desde el exterior y de distintos países, como por ejemplo países europeos. En todo este contexto de revuelo social va a surgir el grotesco criollo como una manera de, como una crítica, como una crítica a la realidad social. Entonces, debemos tener en cuenta que, por ejemplo, estas obras en general y nuestra obra en particular se va a basar en un conventillo en donde vamos a poder tratar de hacer la más real escenografía posible y donde vamos a tratar de dar cuenta de aquella máscara de la realidad social. El grotesco criollo lo que intenta hacer es dar cuenta entonces de las penurias de esta gente que viva agrupada en los conventillos. Pensemos que en los conventillos existían para que mucha gente de distinta cultura y de distintas identidades pudiera vivir en ellos. Entonces, vamos a poder dar cuenta con el grotesco criollo de aquellos problemas, de aquellas faltas de dinero, de aquellas carencias, aquellos fracasos familiares, las disoluciones, las humillaciones que sufrían. Pensemos que estamos hablando de inmigrantes. Y bueno, nada. El grotesco criollo entonces lo que vamos a tratar de hacer es exhibir ese rostro de la verdadera realidad que no se presentaba a la vida. Así que bueno, esto es un poco el contexto. Espero que estén listos.